¡Arrancamos! Pues sí, bienvenidos a Galar Móvil TV. Hoy es feriado, pero nosotros tenemos grandes promociones, por supuesto, por carnaval. Claro que sí, mi querida Pablé. Tú que estás en casa descansando, te has ido a la playa, nosotros estamos aquí para alegrar del día con nuestras promociones y nuestros segmentos. Por supuesto, porque recuerden que aquí tenemos y somos completas esta revista familiar de vehículos. Tips de talleres, planes de financiamiento, entregas perfectas, Galar Móvil, Celebrity y mucho más. Pero estoy un poquito como en stand-by, porque no lo encuentro. Ese chiquito negro que estuvo la vez pasada por aquí, el negro chiquito. ¿Cuál? ¿El depredador? Algo así, como predador, no sé. Vino en una motito, ¿te acuerdas? Ya sé, ya sé. No está, nos interrumpe, dijo que iba a estar aquí, que welcome to the future y no lo veo. Es el mini Terminator. Es el mini Terminator. Pero dijo que iba a estar con nosotros, welcome to the future, back. Hello, baby. Ay, aquí he estado, ya decía yo, no me podía fallar. Pero sí ha sido grandote, ha sido altote. Sí, pero es que... Era la moto que lo quería ver chiquito. Antes era chiquito. No, ahora está trepado aquí. Está trepado. Venga, venga, bájese. ¿Cómo se bajan en el futuro? Ah, ay. Back to the future. It's now. Yo vengo a ver el vehículo. The future. El vehículo del futuro, dijo para los que no saben inglés. Pero ¿saben qué? Llegó el momento preciso, perfecto y necesario. ¿Qué le pasa? Porque vamos a conocer... ¿Qué le pasa? No se preocupe, que ya vamos a conocer los vehículos seminuevos. Porque justo ahorita nos íbamos a ir con el paso del futuro, del robot. Vamos a ver las promociones que tiene Galar Móvil TV para ti en este carnaval. Métale, turbo, que es carnaval. ¡Pásame la espuma! Trapos Boutique. Ropa colombiana para damas de todas las tallas. Está ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor 2. Local 223 en la Ciudadela La Alborada, ingresando por el Banco del Pacífico. Sus horarios de atención es de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Síguelos en las redes sociales, arroba Trapos Boutique Oficial. Segmentos seminuevos. Este es tu mejor oportunidad. Lleva la Changang CS55 Luxury, año 2019. Full equipo, perfecto estado. Llévalo por tan solo $18,000 dólares. Chevrolet Xail, año 2011. Full equipo, más de 100,000 kilómetros de recorrido. Llévalo por tan solo $9,500 dólares. Esta es tu mejor oportunidad. Llévate el Chevrolet Xail, año 2019. Full aire acondicionado, más de 100,000 kilómetros de recorrido. En perfectas condiciones. Llévalo por tan solo $12,000 dólares. Aprovecha el Chery Tivo 5, año 2018. Full equipo, menos de 50,000 kilómetros de recorrido. En excelentes condiciones. Un solo dueño. Llévalo por tan solo $9,000 dólares. Aprovecha esta oportunidad y lleva el Hyundai Matrix, año 2003. Full aire acondicionado, más de 100,000 kilómetros de recorrido. Por tan solo $8,500 dólares. Este es el vehículo elegido de la semana. Pero para eso, ya no tendremos ni al duro de la primera comunión, ni el de la confirmación, ni el del bautizo, ni nada de esas cosas. Pero sí tenemos a Alan, más conocido como Filo. ¿Cómo estás? Hola, compadrito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué pinta? ¿Pero tú vienes de mi recinto? ¿Dónde vienes? Claro, yo me voy escuchando mi buena musiquita del campo. Hoy me trasladé para acá. Qué bien, qué bien. Pero lo que le gusta a los clientes, a los espectadores, es saber del carro el vehículo de la semana. Así que es todo suyo. Claro. Aquí estamos presentando el vehículo de la semana, mi compadrito. En este caso estamos presentando al Kia Rio año 2020. Full equipo. Excelente carro. Semi nuevo para los clientes. Está bien. Pero oiga, este parece como nuevo. Nuevo. Semi nuevo y a la vez nuevo. ¿De qué año me dijo que era? 2020. 2020. Pero está, está. Flamante, flamante. Me gusta el color, el color rojo. ¿Sí? Está muy bonito, las llantas, todo, todo está flamantito. Y me imagino que debe ser de un solo dueño. Un solo dueño, mi estimado. No, está solo un solo dueño, todos los vehículos. Vamos, te indico para que conozca la parte de adentro. Claro que sí. Que lo diga más sobre el vehículo y que los clientes sepan todo el vehículo. Claro que sí, mi compadrito. Bueno, como te comentaba, Stashe, en este caso estamos conociendo la parte interna del vehículo. Este es un vehículo sumamente full equipo. Contamos con lo que es aire acondicionado, una pantalla. Contamos también con lo que son los vidrios eléctricos y un sistema de seguridad. ¿Verdad? También contamos, obviamente, con una caja de cambio de seis velocidades. Los asientos son sumamente de cuerinos, mi estimado Stashe. Bien, está bonito. Está, pero... Flamante, flamante. Por acá adentro, tipo deportivo, los asientos. Está espectacular. Como te comentaba Stashe, este vehículo está sumamente flamante. Contamos con unos asientos súper cómodos, como te puedes dar cuenta. Como tú mismo le dijiste, tipo deportivo. Y no solamente eso, te invito para que también los clientes conozcan la parte de atrás, la cajuela. Vamos, ¿qué te parece? Pero antes de eso, antes de eso, déjame decirle que este vehículo lo veo como para que el cliente venga y aprovechando el feriado, aprovechando el carnaval. Imagínate irte en un carrito de estos a diferentes tipos, lugares del Ecuador. Como te puedo decir, irte a la playa, una. Una. Dos. Irte a baños, a la sierra. Tres. Irte a Cuenca. O sea, está hecho para viajar. Para viajar. Que de aquí mismo el cliente venga, lo compre y ¿sabe qué? Directo, directo. Pero ahorita sí, vamos a tu invitación. Y como tú lo dijiste, para la playa. Como te dije, también conozcamos lo que es el parque de Maltero. Pero si te vas a poder dar cuenta, no es un maletero sumamente grande, pero sí un maletero amplio en el cual tú puedes llevar tu equipamiento para de viaje. Como tú bien lo dijiste, para la playa, para baños, para la sierra, para cualquier lugar. Tú puedes llevar tu equipo en esta parte de adentro. Y no solamente esto. Venga para acá, venga para acá. También contamos con sus equipos. Con una llanta de emergencia, con la gata y todos sus equipamientos que lleva en la parte de atrás todo vehículo. ¿Verdad? Aquí entran algunas maletas, pero bueno, bien espaciosos para que el cliente venga y sepa que tiene la confianza de llevar todas las maletas aquí. Sí, correcto. Y no solamente eso. Vamos a hablar de lo más importante en todo vehículo. Estamos hablando, como te indicé al principio, del Kia Rio del año 2020. Este vehículo cuenta con un motor de 1.6. Con un recorrido de 56 kilómetros por galón de gasolina. O sea, estamos hablando de un vehículo que es ahorrativo en combustible, no te va a consumir tanto y te va a servir para viajes y un tipo deportivo. Pero, mi querido Alan, como siempre digo, al cliente ya el año, todo lo que lleva por dentro, todas las cosas que lleva atrás y todo lo deportivo, las llantas. Pero lo que quiere saber, en realidad, el cliente es el precio, las promociones, todo lo que se da aquí en Galar Móvil. Ya, correcto. Vamos a hablar del precio y de las promociones que vamos a brindar de este carrito. El precio de este carrito está en los 17.500 dólares. ¿Verdad? Bien, 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 bien. Pero no solamente eso. Recuerda que aquí en Galar Móvil tú tienes siempre tu bono de 500 dólares. Por favor. Qué bien, 500 dolaritos. Como sabes, aquí en Galar Móvil, por tu compra, tú llevas tu promoción de 500 dólares. Eso quiere decir que el carrito queda en 17.000 dólares. Qué bien, qué bien. Oiga, pero 17.000 dólares, los clientes a veces quieren algo más. Entonces, no sé, ¿usted qué tendría para convencerlo al cliente? El cliente le gusta que lo traten bien. Claro, claro, claro. Como siempre sabemos ya. Vuelvo y lo repito. Que en 17.000, pero como tú me dices, vamos a dar otra promoción. Bueno, ¿qué te parece que para las personas que vengan del programa de Galar Móvil y nos sigan en las redes sociales, vengan y digan que vienen del programa y se tomen la selfie, otro descuento de 500 dólares más. ¿500 dólares más? Así es. ¿Por una selfie viendo el programa? Aprovechalo. Aprovecha y ven, llévate el vehículo. Eso no es todo, Silvano. Por tu compra de contado, por la compra de este vehículo, vamos a estar dando un obsequio. ¿Cuál? En este caso, un champú para que así puedas lavar tu carrito y quede flamante. Oye, pero ya van 500 dólares a la una, después 500 dólares más. Y ya eso, ¿para qué laves tu carrito y lo tengas limpio? Papito, con esto, suba. Pero bueno, algo más. Y eso no es todo, Silvano. Para que te vayas feliz con tu carrito y llevas el bono de los mil dólares y vayas celebrando, ¿qué te parece un vino? ¿Un vino? Es espectacular, pues, compadrito. Así es. Oiga, un vinito con ese vinito. Ya sabes, ven. Lleva tu vehículo, celebra, limpia tu carro. Menos precios de lo que esperaba. Solo aquí. ¿Dónde? Solo aquí. En Galar Móvil. Así que, mira. Compadrito, vámonos con el bailecito. Vamos. Nos vamos de pasito con el vinito como carnaval. Esto es carnaval. Derecha primero y izquierda después. Vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil. Premios, 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 premios. Vengan a Galar Móvil, vengan a Galar Móvil. Bueno, bonito. Tips de mantenimiento. Tantas formas de disfrutar en este feriado. Y lo mejor, hacer de una manera responsable y sana. Claro que sí, mi querida Paulé. Por ejemplo, los niños que van con su espumita de carnaval. Ahorita te lancha el globo. Claro que sí. Pero los más grandes, también que tienen sus planes para viajar. No se olviden de venir acá y consultar con la gente de talleres. Definitivamente talleres. Y también hay que aumentarle respuestas y accesorios. Porque recuerda que si vas a viajar, no puedes llevar tus llantas lisas. Ven y adquiérelas aquí porque tenemos garantía. Y también descuentos en nuestras láminas de seguridad. Pero ¿sabes qué? Ya no digamos más. Dejemos que los expertos hablen por nosotros. Vamos a ver ahora sí el tip de talleres. ¿No sabes cómo cuidar tu carro? Pues tranqui, esto es un mantenimiento preventivo. Para salvar la vida de tu vehículo, cada semana debes revisar aceite de motor, nivel de refrigerante y presión de neumáticos. Cada mes, revisa bandas de frenos, aceite de dirección y aceite de la caja. Cada seis meses, realiza una afinación de motor, revisión total de frenos, limpieza de inyectores y revisión del sistema de enfriamiento. Y por último, cada 12 meses, asegúrate de hacer el cambio de aceite y filtros. En este feriado en Galamovic Celebrity te traigo a un artista que estoy segura lo has escuchado. En tu casa, en la oficina, en tus reuniones. No voy a contarles más. Les voy a traviar. Lo que pasa es que has llegado a mi vida y te has quedado en tu casa. ¡Ay sí! Ver el musicólogo nos contará cómo fue la experiencia de su primer vehículo. Eso y mucho más. A continuación, vamos todos. Ver el musicólogo. Póngale play. Bienvenidos al segmento que todos quieren ver. El segmento de Galamovic Celebrity. Y además, estamos nada más y nada menos, con el duro de la salsa urbana. El primero, el grande, el exitoso y además de exitoso, mi primo. ¡Beder! El musicólogo Mofri. Qué gusto. ¡Qué gusto verte! Hoy, Beder, te lo cuento así. Nunca, ni mi más lindo sueño pensé en entrevistarte, pero siempre hay una primera vez. Yo también estoy admirado, estoy medio todavía receptándolo. Siempre mi primo en el fútbol, en el fútbol y ahora miren estas facetas. Así que nada. Bueno, aunque yo también estoy cantando. Pero te queda bien, Mofri, te queda bien, te quedo cantando. Vaya facetas, Silvano. ¡Claro que sí! Es polifuncional dentro de la cancha y fuera de la caña. No, tranquilo, tranquilo. Mofri, Beder, estamos aquí, como siempre, a todos nuestros invitados. Le hacemos unas preguntitas. No una pregunta sobre la música, no. Es una pregunta sobre todos los vehículos. Y vamos con la primera pregunta. ¿Te parece? Claro que sí. La primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer vehículo? Bueno, mi primer vehículo. A ver, fue un Toyota Rap 4 del año 99. Casi, casi entro a los 2000. Casi, entro a los 2000. No, peguen el palo. En el 99, año 99, Rap 4, pero bonito. Era como color naranja, dorado. Qué lindo carro. Me imagino, y esto vamos con la segunda pregunta, que va de la mano en la primera. ¿Qué experiencias tuviste con ese vehículo? ¿Buena, mala, más o menos? ¿Cuál quieres que te cuente, primo? ¿Alguna buena o alguna mala? La que más te haya marcado, ¿de felicidad o de repente de amargura? No, bueno, de felicidad es bonito, porque ese carro lo compramos en conjunto con mi papá. Y eso fue algo bonito. Luego tuvimos, para hacer cosas, experiencia con panas. Íbamos al fútbol, nos metíamos toditos. Era el único que tenía carro. Nos metíamos toditos en mi carro. ¿Y sabes cuál fue una experiencia que no me olvido nunca, primo? Saliendo de un peloteo, nos cogió una lluvia esta temporada, más o menos, de diciembre. Nos cogió una lluvia, primo, y un amigo que iba atrás mío, me comienza a decir, Pedro, está como lloviendo aquí adentro, ¿qué pasa? Primo, no me podrás creer que me di cuenta, porque ese era el primer año que nos llegaron. Bueno, el techo resumía agua. O sea, no sé qué habrá pasado. No sé si el carro era volcado, no sé qué pasó. Pero justamente te diste cuenta por la lluvia. Que se filtraba por todo el alrededor del coco del carro, agua. Entonces yo no podía andar en lluvia, primo. Si llovía, yo no podía salir. De su carro. Vengan a ver, muchachos, porque no podemos. Esa es la experiencia. ¿Qué experiencia, no? La tercera pregunta, tercera y última pregunta. ¿Cuál sería el vehículo de tu sueño? Algo que tú digas, algún día lo voy a alcanzar. O en ese vehículo de tus sueños, tú de repente quisieras adaptarle algo al vehículo, porque de repente ahora en el vehículo que andas le hace falta, de repente jugar a la play en el vehículo, no sé, un micrófono, adaptarlo ahí para que cuando vayas, vaya... ¡Eh! ¡Estoy cantando! O sea, algo que te... ¿Sabes que yo soy muy amante de los carros? Uno de mis hobbies es los carros. Yo siempre he soñado con buenos carros. Y siempre me ha gustado tener buenos carros. Que corran, que tengan un buen motor, una vaina así. Pero uno de los sueños... O sea, siempre he tenido sueños de tener... Tengo tres marcas que algún día son mis sueños de tener, que son BMW, Audi o Mercedes. Las tres marcas alemanas que... La Mercedes. De ahí no me preguntes de modelo, porque tengo un millón que te puedo decir, pero es una de las metas tener un... Pero ya me soplaron, ya me soplaron, Mopri. Que en Galar Móvil puede llegar. ¿Le gusta? ¿Le gusta un vehículo de eso? ¡Hombre! ¡Nos va a visitar! Tiene que usted enseñarme, Mopri, todos los vehículos que tiene en Galar Móvil. Me encanta. Porque tiene en gama... De todas las gamas, creo. Gama alta. Gama baja, gama alta. Gama alta. Espectacular. Si está con un presupuesto bajito, te ayuda. Claro. Ahora, no sé si de repente quieras cantar algo como para el público. Va a haber este programa, esta entrevista va a ser para todos tus fans también que van a estar ahí y ellos mismos también van a decir, no, si Beder va, voy yo también. No sé, algo que quiera... Pero ¿improvisado con Galar Móvil o qué? ¿improvisado con Galar Móvil o tu canción? Ya, una canción mía con... O algo de Galar Móvil. A ver, ¿qué puede ser? A ver, dice. Hoy se cuento que ahora quiero un carro mejor. Y en Galar Móvil sé que lo tienen. Vaya. Silvano está, yo lo voy a enseñar. Y en Galar Móvil ya tengo crédito. Silvano lo cantó. Qué bueno, Mopi, qué bueno. Galar Móvil también tiene su marca registrada. Yo vi, yo vi la canción, escuché la canción. Buena, Mopi. Salsa, pero aquí todos los invitados de año bailan. Soy malo para bailar. No creo. Malo para bailar Salsachoque. Yo en mi show sí le meto bailar, pero Salsachoque no mucho. No, pero es un paso básico. Yo lo he visto en sus conciertos. Yo con Salsachoque nomás celebro los goles. Porque descansado, descansado. Está bien. Entonces, ¿hacemos el pasito? Va, te invito, te invito. ¿Sabes que así yo celebro los goles con agua de peloteo con mis panas? Salsachoque le meto. Bueno, vamos a comenzar con la derecha y después vamos a la izquierda. Ya, ¿sí? Entonces dice. Venga a Galar Móvil, venga a Galar Móvil. Premios, 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 premios. Venga a Galar Móvil, venga a Galar Móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV. Y sigue nuestras platas. Segumentos seminuevos. Este es tu mejor oportunidad. Lleva el Chery Tio 4 año 2019. Full aire acondicionado. Menos de 100.000 kilómetros de recorrido. Láminas de seguridad. Llévalo por tan solo 13.000 dólares. Este es tu mejor oportunidad. Lleva el Hyundai Tucson año 2015. Mecánico. 6 velocidades. Menos de 100.000 kilómetros. Llévalo por tan solo 14.000 dólares. Kia Sportage año 2014. Full equipo. Más de 50.000 kilómetros de recorrido. En perfectas condiciones. Llévalo por tan solo 14.000 dólares. Este es tu mejor oportunidad. Lleva el Skoda Fabia año 2012. Full aire acondicionado. Láminas de seguridad. En perfecto estado. Llévalo por tan solo 7.500 dólares. Este es tu mejor oportunidad. Lleva el Chevrolet XAIL año 2015. Full equipo. Más de 100.000 kilómetros de recorrido. Llévalo por tan solo 8.000 dólares. El vehículo escogido en esta semana. Que por supuesto nos hará todas las características. Don Jeky Galarza. Gracias, mija. En este domingo, antes de jugar carnaval. Primero vamos a jugar con los precios. De oportunidad. Así es, Paulé. Mira, esta belleza para carnaval, ¿ah? ¿Esta belleza? No, la dama. El carro. Qué es chulo. Familiar. Familiar. Económico. 1.8. Tres pilas de asientos. Así es. Para la familia entera. Que lo conozco un poquito más. No hay pretexto para no salir de la ciudad. No hay pretexto. Don Fenté 5L año 2023. 23. Poco recorrido. ¿Qué más te puede decir, Paulé? Es un carro cero kilómetros prácticamente. Un solo dueño. Cero choques. Cero choques. No es usado. Mira esta belleza. Cómodo. Como te repetí de nada, que es para toda la familia. No hay pretexto para no salir en este feriado. Pantalla Touch. 6 velocidades en la caja de cambio. Aire acondicionado. ¿Qué más veo por aquí? Uy, botón de encendido, Don Ricky. Exactamente. Este es el carro más moderno, Paulé. Botones al volante. Espacioso. Miren, elegante. No hayas nada. Está listo para poner aquí las chelas. Digo, las velas. Por si se va la luz en la playa. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes más. Volante, posesión de volante. Manejamos con los deditos. Si no, nos queremos distraer con esta hermosura. Entonces, ¿qué más te puedo pedir, Paulé? ¿Qué le parece si vamos a conocer la parte de atrás? De las tres filas. A ver, el maletero. ¿Qué pasa si mi familia en esta ocasión no se va de feriado y se queda? Pero de pronto, yo quiero meter, perdón, las maletas, se reclinan los asientos y aquí está el espacio. No solo eso, Paulé. Retiras también la otra fila y tienes una van. O sea, la vacilada también puede estar aquí. No, si vamos a la playa. Mira, Paulé. Como musiquita aquí estamos. A ver, venga, siéntese. Uy, con ello se baja el carro. O sea, está perfecto. Estamos, estamos, estamos perfectos. Nos va a dar muy bonito. Ahora sí, nos vamos a ver las promociones. Don Ricky, cuénteme. Si la compra es a crédito, ¿cuál es el descuento que nos van a dar o cuáles son los beneficios? ¿Qué necesito para el crédito? Tenemos dos beneficios, Paulé. Tenemos un crédito directo con la empresa Galar Móvil. Ok. Con una tasa preferencial a un buen tiempo para endeudarse, como se dice ruralmente. ¿Y revisan el buró? No, no, sin buró, solo la palabra y eso Galar Móvil busca la palabra para el negocio. Y tenemos el otro crédito, un crédito bancario que lo podemos hacer a más largo plazo. Ahí sí vemos un poquito el buró, pero no le digamos a ningún cliente un carro. O sea, el que se va con vehículos se va. Así es, Paulé. Ahora sí, lo que queremos saber todo el mundo, lo invito a pararse. Uy. ¿Cuál es el valor del vehículo? Porque hoy día nos va a dar harto descuento. ¿Cuál es el valor? Aquí está la placa, aquí en Galar Móvil TV. No tapamos la placa en el caso de que usted decida. Quiere revisar si ha tenido multas, choques, cualquier cosa lo puede realizar porque aquí la tenemos disponible. ¿Cuál es el valor? Este carro, Paulé, está en $19,990. $19,990. Tres pilas de asientos de paquete casi que un año. De hace un año, estamos en 24 enero, febrero, recién dos meses del año. ¿Qué está tu mejor oportunidad? ¿En cuánto me lo va a dejar si lo compro de contado? De lo que más me he contado, Paulé, te bajo $500. ¡El cheque! ¡El cheque! Así como hacen las piruas. ¡El sánduche! ¡El sánduche! Acá tenemos el cheque. $500 para que este carnaval lo hagas mejor. Para que te puedas ir de viaje sin ningún problema. Y si no te vas de viaje y te quedas en la ciudad, mejor. Ven hoy día, domingo, que estamos trabajando vía online las 24-7. Y aquí nuestro concesionario también. $500 de mí para mí. Obviamente aquí en Galarmovil es tu regalo. Pero me imagino que otro detallito también hay que dar, ¿no? Tenemos un detallito hermoso. A ver, por acá. Puede ser una botellita de vino. Para celebrar. Para iniciarlo bien. Mira, una botellita de vino para estar bien bonito en estas fiestas. Me encanta. Ya saben, aprobación inmediata, crédito directo, reserva con $500, reserva con $500. Dice la canción, no el baile. Vengan a Galarmovil. Yo sé bailar cuchillapi. Cuchillapi. Cachullapi. ¡Nos vamos! Gracias, don Chiqui. Los esperamos en este feriado aquí en Galarmovil. Este fue el vehículo escogido. Y gracias por acompañarnos. Se vienen más seminarios de oportunidad para ti. Nos vemos. A continuación, los vehículos estrellas de la semana. Un nuevo modelo se suma a la familia de Galarmovil. Y te estoy hablando precisamente del FAUVESTUN T77. Conozcamos todos los beneficios y características de este nuevo modelo que estoy segura robará todas las miradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es tu mejor oportunidad. El modelo que tanto estabas buscando ha llegado a Galarmovil. Conozcamos las promociones que tienes solo en este carnaval. A continuación, con una de nuestras vendedoras. ¡Toma! Un vehículo amplio, cómodo, ideal para ti. Te lo puedes llevar con entrada desde $3,999. Plazo hasta 72 meses. Trabajamos con la tasa más baja del mercado y aprobación inmediata. Resérvalo ya con $200 dólares y te obsequiamos un Smart TV solo aquí en Galarmovil. Este segmento fue auspiciado por WeCar, financiamiento rápido, conveniente y transparente. Con más de 60 años de innovación en el mercado, los camiones FAU están presentes, obviamente, en Galarmovil. Y hoy conoceremos a uno de nuestros camiones estrellas, sus características y mucho más a continuación. Es momento de emprender y en este carnaval Galarmovil te da esa oportunidad con beneficios especiales para adquirir tu camión a crédito. Y si lo decides comprar al contado, también promociones y beneficios a continuación con Lourdes. El único camión de 3.5 toneladas, chulla llanta, además viene con frenos de aires. Tú decides la entrada. Además, contamos con 72 meses de plazo, con la tasa de interés más baja. Además, por tu reserva, lleva tu obsequio. Este segmento fue auspiciado por Grupo Rocalvi, agente de aduana. Entregas de la semana. Ahora sí, estamos listos para la entrega perfecta para nuestro cliente fiel, el señor depredador. Otro más. ¿No era así? ¿Cómo que depredador? Yo soy el señor Terminator. Terminator. ¿Qué no me da la ficha, la pinta? Ya, ya, está bien, está bien. ¿Usted dónde viene? ¿Viene el futuro, el pasado o el presente? Bueno, me tocó ir al pasado. Ok. Estoy en tu presente. Ok. Pero me vengo a llevar un vehículo del futuro. Excelente. Entonces, Don Terminator, aquí le entrego sus llaves. Ha sido un gusto hacer negocios. Aquí me las estoy cobrando. Ha sido un fortachón. Pero bueno, muchísimas gracias. Y sé que Galdermóvil sí cumple. Es carnaval y en un mundo paralelo. ¿Saben dónde estaríamos? Vengan para acá. Chicos, agárrenme las manos que vamos a hacer magia como lo hemos hecho anteriores veces. Así es como quisiéramos estar. Salten. Y nos despedimos como se debe, bailando, porque se ha bailado, míralo. Oye, pero este no era un robot. No era robot, bien que baila salsa choque. Hágale, hágale, que tenemos que despedirnos porque ha sido todo un éxito. Como siempre, Galdermóvil TV, pendiente de todos nuestros clientes y tienen que aprovechar nuestras promociones. Porque si vienes a Valentín, se vienen más y más promociones. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok como Galdermóvil Ecuador. Porque aquí siempre es una fiesta. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, vámonos a la playa, vámonos a la playa. Vengan a Galdermóvil, vengan a Galdermóvil. Premios, 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 premios. Vengan a Galdermóvil, vengan a Galdermóvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal de YouTube, Galdermóvil TV. Y sigue nuestras plataformas digitales. Galdermóvil, vengan a Galdermóvil. Galdermóvil, vengan a Galdermóvil. ¡Galdermóvil! ¡Galdermóvil! Gracias por ver el video.